Andad perdida Soy tu ex, el último de tus amores Me tomé el atrevimiento del comandarte flores Si la retribes, por favor sonríe, no llores Y a vez perdida, uno siempre vuelve a donde lo quisieron No me bloqueaste del whatsapp y eso para mí es nuevo Vela pensar que podemos comenzar de nuevo Y Andad perdida Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber y de mí te vivo No te puedo olvidar Y la neta, tampoco he querido Que onda perdida Que me alistas porque hoy te llevo a la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar Pa' que me digas en la cara Que ya no me quieres Que tú no me extrañas Y mi alguien mejor Que está ocupando tu cama Que onda perdida Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber y de mí te vivo No te puedo olvidar Y la neta, tampoco he querido Que onda perdida Que me alistas porque hoy te llevo a la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar Pa' que me digas en la cara Que ya no me quieres Que tú no me extrañas Y mi alguien mejor Que está ocupando tu cama Que tú no me extrañas